Le voy a confesar que me importa relativamente poco todo lo que está pasando, que venga o no venga, y cómo venga y con quién se reúna, porque yo creo que lo nuclear, lo relevante, es lo que no se ha hecho y es lo que no ha sucedido. Yo creo que al menos tenía que haber habido dos cosas que tenían que estar hechas ya antes de que él regresara aquí. Una es la, vamos a decir, veracidad o saber lo que ha pasado de verdad. No lo sabemos, no sabemos si ese dinero era legal o era ilegal, no sabemos. Se han escondido detrás de la inviolabilidad y detrás de los privilegios del rey para esconder la verdad y eso creo que en una democracia consolidada no puede ser. Las instituciones tienen que ser las primeras que tengan una conducta irreprochable y la monarquía y el rey es la primera institución, o sea que tiene que ser el primero irreprochable y no lo ha sido. Y segundo, yo creo que habría que haber hecho también cambios, más cambios de los que se han hecho para que esto no pueda volver a suceder con ninguna otra institución del Estado. Ahora que venga o no venga, como viene, pues casi es más un chascarrillo para los programas de televisión de tarde, rosas, más que, o para ver también tal y como está la política española para convertir esto en una nueva serpiente, en este caso sería de primavera, no de verano, en la que el gobierno y los partidos de la oposición, etc., pues se pegan entre ellos. Pero creo que lo nuclear y lo importante es lo que no ha pasado y nosotros nos quedamos con esa pena y señalamos esa crítica de que no se ha ido hasta el fondo para saber lo que de verdad ha sucedido y segundo, que no se han dado los cambios institucionales que rigen a la monarquía para que esto no vuelva a pasar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!